Ah, no, no. ¡Cibersónica! Bueno, ¿para qué me quieres también de abuelito? Son mis damas de compañía. Se sorreó. Porque el día de hoy... ¡Ándale! ¡Ya cinco! Espérame, nomás me voy a abrochar los zapatos. Quiero decirte algo. ¿Ya se lo doy? Sí. Sí, ya, ya. El día de hoy... 27 de diciembre. ¡Hombre! ¿A qué estamos? 4 de agosto de 1252. ¡Hombre! Quiero decirte, Estrellita. Yo puedo que pagué la tarjeta. Madrinas, por favor. ¡Ándale! Es para ti. ¡Oh! Como el de Houston. ¡Qué bárbaro! Igualito, caray. Porque tú eres como la mole y arruinas todos los momentos. Es que la mole me enseñó... No, no, no. Aquí, un momento. ¡Nieta, emocionate! ¡Nieta! Me lo voy a poner. ¡Dedo, por favor! ¡No! ¡Ándale! Y este sí lo aceptaste. ¡Qué bárbaro! ¡La pregunta! ¡Estrellita! ¡No! ¡Es rayita, no estrellita! ¡El anillo es de estrellitas! ¡Pues díselo, hombre! ¡Por favor, hombre! ¿Qué piensas? ¡Siempre esa vieja tiene que meterse, me quito las piratas! Que tiene estrellitas de diamantes aquí. ¡Ah! ¿Es de Tiffany? Estrellita de diamantes. ¡Estira el dedo, estira el dedo! ¡Es canillo! Te lo quiero dar y te lo quiero poner en un dedo. Sí. ¡La pregunta! ¿Qué le pregunto? ¡Moyito, me huele la boca! ¡Qué bruto, qué bárbaro! ¡Me vuelve el grito! A todo eso, te lo estás aprendiendo, ¿verdad, Juan? Es que me eché un jocho. Te está practicando. ¿Dos por veinte? Estrellita. El producto de diamantes. ¿Y una torta de Vicente? Este anillo te lo quiero dar, rayita, y quiero preguntarte si tú... ¡Tú! Dilo rápido porque no aguantas sin cada uno. Gente, te van a dormir las rodillas, acuérdate del peso. ¿Qué bale? ¿Qué si tú? Y ahora, si me canso, le hago así, mira. ¡Ey! Felipe, hijo, te odio tanto. Gracias, güey. Que si tú... Ay, pero sí me dolió, pues, me... ¿Ves? ¿Ves? ¿Quieres? ¡Ya! ¡Dile, dile, sí! Que si quieres... Que si quieres casarte... ¡Conmigo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Que vivan los novios! Contéstales, contéstales, rayita. Regalito. Dile que sí a mí. Sí, dile que sí. Sí, te conviene. Sí. Firco nuevo. Regalito. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Quiero decirte que... Gracias por este niño. Y... Y... No lo puedo aceptar porque Lagrimito también me hizo la misma. ¡El ador! ¡Este tiempo que te fuiste! Salí con él. Ahí vienes a arruinarlo. ¡Ah, bechapolín! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? Regálale unas bolsas y aparatos para el pelo. Y te vas a sentar, en serio. Dale como 10 bolsas y unas tenazas y... Y toda la cosa. ¿Extensiones? Sí, también extensiones. Dale todo. Ok. Vuelvemelo a pedir. ¡Ah! Es que ella es así como payasita. ¡Estrellita! ¡Ah! ¡Ah! Exageradamente es... ¡Rajita, rayita! Bueno, estrellitas de diamantes. ¡Sería un bolsazo! ¿Qué pasó? ¿A usted te pegó un micrófono? Date prisa porque luego no canta y erre. ¡Rajita! Pero espérate. No la vayas a volver a regar, rayita. Yo no la riegué. Que si quieres ya no ser mi novilla. ¡No! Que si quieres casarte conmigo. ¡Órale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Meralito! Yo siempre lo he querido. Y hoy más que nunca estoy segura de casarme contigo. ¡Oh! ¡Adiós en paz! ¡Horviémonos! ¡Adiós!